Acá Producciónes Oye mi vida Leo Fernández Junto a Magdalena Recuerdo que ya ves Que yo te conocí Recuerdo que ya tardé Pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De tus hermosos ojos Y tus labios rojos que no olvidaré Toda esa canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo que ya ves Que yo te conocí Recuerdo que ya tardé Pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré De tus hermosos ojos Y tus labios rojos que no olvidaré Toda esa canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Alma, corazón y vida para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y qué placer grabar contigo esta canción, mi vieja Muchas gracias, hijo querido Y pica el sabor Acá Producciones ¡Gracias!